Caos y desolación en el centro-oeste de España luego de inundaciones devastadoras. La región más afectada es Valencia, donde el miércoles había carreteras cortadas y zonas aisladas, sin telefonía ni electricidad. Las autoridades estiman que en torno a un centenar de personas murieron, pero temen que la cifra aumente aún más, ya que hay varias localidades a las que no han podido acceder. Varios problemas de barrancos inundados que han hecho que nuestro polígono industrial se inundase y se haya quedado gente atrapada en las empresas esta noche allí, sin posibilidad de salvarles. Y luego en el resto de otras poblaciones de Valencia ha sucedido lo mismo. Hacía muchos años que esto no ocurría y estamos asustados. La gente ha hecho lo que ha podido, los servicios de atención y de seguridad también han estado desbordados porque era tan grande la cantidad de sitios afectados que no podía llegar a todos los sitios. La Agencia Estatal de Meteorología registró acumulaciones extraordinarias de lluvia, con algunos municipios que recibieron 300 litros de agua por metro cuadrado en apenas unas horas, prácticamente lo que puede llover en un año completo. Y es que ha estado 10 horas lloviendo sin parar, como una tromba de agua, pero continua. Y bueno, y los resultados han sido, hay poblaciones que han tenido 500 litros por metro cuadrado en 12 horas y el resultado es lo que ves. Estamos incomunicados, no se puede acceder a la parte del pueblo, las carreteras están todas cortadas, puentes cortados, puentes que han desaparecido. El gobierno envió a Valencia más de 1.000 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias, especializada en misiones de rescate, para apoyar a los servicios locales de socorro. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que visitará la zona afectada el jueves, llamó a los ciudadanos a no bajar la guardia en momentos en que la emergencia sigue. El gobierno decretó tres días de luto oficial a partir del jueves. Se trata de la catástrofe de vida al mal tiempo más mortífera que se haya registrado en España desde 1996, cuando 86 personas murieron debido a lluvias torrenciales que arrasaron un camping en la provincia de Huesca.